De verdad tienes que ver lo que hay en este lote, porque créeme, nadie te lo va a decir. Hola que tal amigos de Cametos, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a suscribirte. Con la idea de identificar cada uno de los 72 nuevos Hot Wheels que contiene esta nueva caja. Tanto vehículos nuevos, coches que valdrá la pena visitar seguido tiendas. Te mostraré uno a uno las piezas que contiene este nuevecito lote N2022. Prepárate, así que esperemos te sorprendas, por lo que acompáñenme a este nuevo video. Recuerda que para identificar cada uno de los lotes, ya sea tanto este como los que estén llegando a tiendas, puedes leer la última letra antes del espacio o después del 4982, y ese será claramente el lote que tengas. En este caso como vemos aquí, ya corresponde al lote N2022. No hemos querido ver ni conocer nada de este nuevo y último lote, queremos que solito nos sorprenda. Estamos a dos, solamente a dos lotes de cerrar este año, que por lo que vemos se terminará pronto. Quizá incluso para antes de septiembre, ya conoceremos todas las colecciones de Hot Wheels para este año. Así que agradeciendo como siempre a nuestro amigo WSmart Diecast, vamos a ver las piezas que contiene este nuevecito lote N2022. Vamos a hacerlo un poquito diferente a los lotes que hemos reaccionado en los unboxing pasados, ya que no tan solo hablaremos de cada una de las piezas, sino que diremos si creemos que será acaparada o no, popular o no, chida o gacha, repetida o modelos que valgan la pena. Así que esperemos te sorprendas igual que nosotros. Va, vean, ya se ven aquí perfectamente acomodados los primeros 32 carritos de la parte superior. Y comenzamos con esta gran tercia, se ve buena, vean, comenzamos bien con el Altered Ego, este famoso Hot Rod sostenido por una barra uniforme, que aunque ya tiene rato que no lo veíamos en la línea básica, me parece que lo incluyeron en alguna serie solamente por ahí, pero viene con ventaja por este genial diseño de colores azules del equipo Racing Team. No, vean que arte tan original y tan real para el Velocita, un casting que había pasado de noche, aunque fue Super Treasure Hunt hace como mil años, nada fue en el 2017, pero créanme, se esforzaron demasiado en este diseño y no pasará desapercibido, se los aseguro. No le habían atinado a un buen diseño para él, y este es un gran concepto con una especie de bestia marina. Comenzamos con el pie derecho, buena tercia, tenemos un Lotus Spirit Elis, de los viejitos pero bonitos, un diseño innovador de una autoescala real, el segundo de este año del 2022, ambos, tanto el blanco como este amarillo, son muy buenas piezas. Nos está gustando realmente lo que estamos viendo, esperemos se mantenga así. Tenemos una nueva combinación de colores para el Water Bomber, ideal para todas las ciudades que no tienen agua ahorita, lo vemos este en azul y rojo con alas blancas. Por aquí, la nueva versión del Batimóvil Arcan Asylum, en este color azul, brillante o morado, ya lo veremos cuando lo tengamos, fans de Batman, este no se lo pueden perder. Otro de los coches que se volvió altamente popular en este año, el cochecito eléctrico Lucid Air, otra carta fuerte de la Lucid Motors, para promover estos coches ecológicos a escala, lo tendremos próximamente, vean en este color blanco, que se ve igual de bien que el color gris, y seguramente conservará esa popularidad entre coleccionistas. La A83 Chevy Silverado Tunet, segundo modelo de este año, un vehículo interesante que le dio fuerza a esta serie de coches Tunet, bueno, tanto esta como también el Batitunet. Vemos por aquí, este modelo de competición estilo Funicard, el Super Chernget, excelente diseño y color, integrándose a la línea básica, tras su debut, como ya habíamos mencionado del año pasado, que venía de los vehículos de Chip ID. Y tenemos otra de estas ambulancias de rescate estilo moderno, la Rescue Duty, uno de sus coches de la serie Hot Wheels Rescue, que a menos que seas un gran coleccionista de mucho corazón amante de estos coches de rescate, si no, lo verás seguido en las clavijas, como indicador de que este lote ya está en tu ciudad. No, hasta si nos gusta, la camionetita Custom 69 Chevy Pickup, que por lo regular, son de los coches que gustan por el simple hecho de que tiene una bonita apariencia, un gran diseño, y rematan con esta combinación de colores extravagantemente buena. Tiene muy buena pinta este lote, vamos a ver que hay por aquí, que no se supone que los camiones de bombero deben ser obligadamente color rojo, hay alguna ley o algo así que lo diga, pero no nos podemos quejar, le va bien este nostálgico color rosa al poderoso destructor del fuego Fire Alarm. Órale, apenas lo acabábamos de ver en los últimos dos lotes de color amarillo, y regresando casi de las cenizas con remodelación de la sombra externa y toda la cosa, el 49 Chevy Flatline también se ve genial en este color, adornado de manera ideal con tampos Moon Knight. Es del gusto de la gente este diseño de los ojitos bispiretos, al igual que los coches Golf. Uno de los mejores y más increíbles hipercoches super deportivos tecnológicos, con los mejores diseños de autos exóticos del 2022 para Hot Wheels, el Conisec Gemera, en este bonito e increíble color naranja. Otro de los coches que nos sorprendió este año, el Lying Low Raider, para raspar las banquetas con estilo. Tenemos por aquí ya el segundo modelo en este esquema de colores grises, con vistas de franjas laterales rojas, totalmente elegante y muy bonito. No, vean nada más lo que incluyeron también aquí, una de las estrellas del OTM, ahora también en este lote N, el 62 Corvette Kesser, hubiera sido una gran elección para salir como super, pero aún así ya queremos este carrito. Va bien este lote N 2022, pero al final verá nuestro veredicto. No, se pasen, qué bonito color, se ve perrón este musculoso. Este 2015 2 Challenger SRT, me parece que también es el segundo que ve la luz en este año, y se lucen bastante. Es siempre interesante conocer los nuevos diseños para estos vehículos semi. No, ya se liolas bajo la manga. Creo que estamos viviendo una evolución notable en el diseño de los coches exóticos en Hot Wheels. Estamos en el tiempo de poder conocer vehículos exóticos de alta gama, modelados de la mano de los diseñadores, para poderlos tener, apreciar, valorar y complementar nuestras colecciones. Vean nada más este Pagani Sonda R, tiene todos los adjetivos positivos a su favor. Por aquí el 90 Akura NSX, otro más de los autos deportivos exóticos de Honda, incluidos en este año para Hot Wheels. Ahora en este color amarillo, que se ve bien, está increíble, y de hecho cualquier color y diseño en el que lo saquen, ya tiene su público de seguidores de coches japoneses, que sin duda lo buscarán. No, este tipo de lotes son los que nos gustan, todo bonito. Vean, este coche lo llamaron Max Steel, sabiendo que Mattel es dueño del nombre, lo pueden usar como quieran, es el cuarto de esta serie de coches grises satinados, que resaltan los años consecutivos de aniversario de Hot Wheels, ahora por el 54 aniversario, lo vemos aquí adornado, un diseño interesante de un Hot Rod único en su tipo, debutando con todo en este 2022. Por aquí, el segundo Lotus Sport Elise, ahora en color amarillo, queriéndose ganar un lugar en tu colección. El Lightning Bug, la nubecita motorizada transparente, por la novedad quizá lo busquemos, pero lo más probable es que te lo topes seguido en tus cacerías. No, muy chido esto, así va bien. Otro de los que no podía faltar, también en este lote, favorito del OTM, el Nissan Maxima Drift Car, que marcará un antes y un después, con este nuevo tipo de llantas, que debutó en este casting, un coche tipo Drift Car, de aspecto increíble. Otra camioneta, que se volvió favorita y popular este año, la Rush Rover Classic, la vemos con el mismo diseño de Tampos Expedition, pero ahora en esta nueva paleta de colores amarillo mostaza, y esas manchas ad hoc de lodo, que no podían faltar, para este estilo de los Modestops. Pasó lo mismo con la Jeep Gladiator, y dijeron, ¿por qué no? También para la 2019 Chevy Silverado, pasó de un diseño de Tampos Borla en color negro, al diseño de Tampos Borla en color blanco, solo cambiaron los colores para el otro lado del plano, y aún así, es otra de esas camionetas que queremos, y que será buscada, por muchos coleccionistas sin lugar a dudas. Quedan todavía bastantes, quedan todavía sorpresas de seguro, no, y vean qué gran sorpresa, el 68 Mercury Cougar, otro de sus coches musculosos americanos favoritos de Mattel, lo vemos en un color azul típico, de estos autos de época, Tampos Castrol y Goodyard, que le van bien una belleza de carrito. Y además, el Corvette C6R, un coche Le Mans, que de hecho, aquí lo vemos con ese estilo y color de un vehículo de carreras, un azul y blanco muy bonito, un coche escala con alma de campeón. Lo hemos visto ya incluido en varios lotes anteriores, y eso no le quita lo increíble que se ve, el 2005 Ford Mustang, otro de los grandes de Ford. Y se está poniendo cardíaco esto. De nueva cuenta, el Aristorat, un cochecito tipo Hot Rod, que llama la atención por el tanque trasero, y ese alerón invertido al frente, de los coches que tienen pequeños grandes detalles, que esperemos notes, cuando lo tengas en tu colección. Que me parece que les llaman easter egg, pero algo así. Oh, vean, que bien, otra sorpresa, el Lotus Evija, se pronuncia realmente, Eibaha, pero, vean como es bueno, no auto-spoilearse los coches debut de los lotes nuevos, para que nos agarren de sorpresa. Otro coche británico, Lotus a escala, hecho para Mattel, un hipercoche eléctrico, de color verde británico, nuevecito, a ser favorito también, como todos los demás autos Lotus de Hot Wheels. Y de la tercia, esa motocicleta de aventuras de montaña, que no debe faltar en tu colección, si te apasionan todo tipo de vehículos de rescate, de nieve bajo la montaña, de rescates extremos. De la serie Tina Now, por aquí el gran auto, el Toyota Supra, otro de los favoritos y esperados de los últimos lotes, tiene el peso de muchos fans que lo buscarán, y querrán sin duda, este nuevo diseño en color naranja. Se acaban, pero no sin antes mostrarles, este nuevo esquema de color, de otro de los mejores coches debut del 2022, el Dimashini Veloz, que pasó de este color azul, igual de bueno, este color rojo vino, rojo oscuro, rojo metálico, que también le va muy bien. Este auto es bueno, pero notamos, que este diseño que le ponen, de colores extravagantes, y letras japonesas, va incluso más apegado al público infantil, que lo verá colgado, y se lo pedirá a sus papás, sin embargo, su historia, evolución y buenos modelos, lo posicionan como uno de los mejores de Hot Wheels, para pistas de velocidad. Por aquí, para que no se lo peleen, y lo busquen, el segundo que sale en este lote, el Max Steel, en su nombre, llevará la penitencia, por los fans de este superhéroe. No, que bonito carrito, vean por aquí, el 1998 Subaru impresa, en uno de los mejores diseños, que pudieron hacer, para este coche japonés, y además, es el TH básico de su lote, que genial en todos los aspectos, base blanca, y una combinación muy buena, en colores turquesa y rosa, en sus logotipos, para este vehículo tipo rally, se rompe el patrón con él, de que TH básico bueno, lote malo, aquí, estamos viendo todo lo contrario, y cerramos con el coche, aristocráticamente correcto, el Aristorat, la tiene fuerte, entre tantas buenas piezas, pero habrá que verlo, cuando lo tengamos, que rápido se terminó, la primera mitad, de los 72, nuevecitos autos, del OTN 2022, salieron cosas buenas, salieron sorpresas, pero falta por ahí, ver el super, todo puede pasar, nada está escrito, conozcamos juntos, los últimos 32, grandes modelos de Hot Wheels, que Mattel, nos tiene preparados, para este lote, ah que bien, la camioneta Hummer eléctrica, la última y más, nueva tecnología, de coches eléctricos, Hummer para Hot Wheels, segunda en este año, en color naranja, la siempre bella, la siempre bonita, Chevy Silverado Tunet, motivo por el cual, aumentó el gusto, por coleccionistas, de los coches Tunet, así que, sin duda, la buscaremos también, en este nuevo color rojo, seguimos, con este 2018 Camaro SS, incluyéndose además, en este lote, tanto en el anterior, un buen diseño, en color verde, sencillo, bonito, la edición especial, de aniversario, de estos coches, convertida, en una auto escala, para Hot Wheels, otro de los bonitos, autos de toque aerodinámico, Supercharger, habrá que probarlo, en pistas, realmente, para ver, que tan veloz es, chequen, a poco de ver, un vehículo tan bonito, como este, exhibido en una tienda, el día que te lo topes, aunque no seas coleccionista, no te atrapa, no te enamora, el color y el porte, son lo mejor, para este 69 Camaro, convertible, en color negro, el arte, en el diseño, para este velocita, ha sido hasta ahorita, lo que más nos ha sorprendido, en este lote, pocos diseños, se dejan ver así, y este sin duda, es de lo mejor, hace su aparición, por aquí nuevamente, el Batimóvil, que más nos gusta, la versión Arkham Asylum, en este color azul brillante, tenemos por aquí, otro coche tipo vagoneta, este es el Volvo 240, Trivvagon, la modificación, de la camioneta, Volvo 240, para las carreras, un coche sueco, debutando para Hot Wheels, en este color rojo, y ventanas amarillas, de la dinastía, de vehículos Volvo, que son autos clásicos, de un increíble diseño, por aquí, uno de los vehículos, de Hot Wheels, de toque futurista, el Electro Silhouette, con todo el estilo tecnológico, plasmado en este Arkard, ya se tranquilizó un poco esto, veamos, y no, ya le salió, el precio al lote, en este super, chequen, que buena suerte, le salió, el Super Treasure Hunt, el Audi Avant RS2, un coche tipo vagoneta, que este año, viene con todo, además, que debutó apenas el año pasado, y salió en dos colores, tanto azul, como gris, había tenido una moderada popularidad, entre coleccionistas, y este año, se fue a lo grande, en esta versión negro brillante, Metallica Spectra Flame, el Super Treasure Hunt, del OTN 2022, con esas increíbles llantas, vean, le dan mil puntos a su favor, ya lo queremos, y lo esperaremos con ansias, así que, cuando esto suceda, seguro ustedes lo sabrán, no, venían pegados estos dos, sorpresa tras sorpresa, botella tras botella, dijo por ahí, nodal, chequen, la nueva versión del Batimóvil TV Series, ahora totalmente dorado y morado, Adam West, se va a estar jalando las greñas, desde el más allá, que no se supone que el color negro, es por ser el caballero de la noche, pero bueno, esto no le importa a Mattel, claro que así en este color, no va a pasar desapercibido, por las calles de noche, pues no nos quejamos, también lo queremos, no, y si, confirmo, venían pegadas las sorpresas, tenemos por aquí, la versión básica, del coche super del OTM, el gran 84 Mustang, Easy V-O, que tras su larga trayectoria, en modelos premium, se incorpora, este año, a la línea básica de Hot Wheels, otra de estas camionetas, nuevecitas, eléctricas, ecológicas, amigables con el petróleo, porque no lo usan, la Homer nuevecita del 2022, en este bonito color naranja, tenemos por aquí, el siempre grande, el siempre bueno, hijo de la leyenda del Twin Mill, corresponde al Twin Mill 3, tiene el mismo diseño que su padre, o más bien pudiera ser su abuelo, que de hecho, esa versión de Twin Mill, de este color similar, ya llegó a nuestras tierras, y se está quedando colgado en muchas tiendas, y eso que es el chido, vamos a ver qué suerte tiene este cuando llegue, así que, corre a buscarlo también, otra vez por aquí, este cochecito que raspa las banquetas, el Ajin Low Raider, en este tono elegante, en azul y rojo, para este cochecito clásico, de la cultura americana, estamos a la mitad de la mitad de terminar, habrá salido ya lo mejor, veamos, ok, otro de los coches que no pueden faltar en cada lote, el Cyber Speeder, totalmente aerodinámico, pruébalo en pistas, y nos dice si es veloz, que no se supone que el azul del coche anterior, era por ser del equipo Racing Team, tenemos por aquí este Shelby Cobra, nosotros nos quedamos con el color rojo del año pasado, no necesariamente deben sacarlo a fuerzas, guárdenlo cuando tengan algo mejor, bueno, no se ve tan mal, que piensas, les gusta este color amarillo, el color negro, a menos que sea el sumin, bueno, que quizá no, porque el color negro fue el que mejor se ve de todos, siempre se verán bien y lucirá, en estos coches a escala, igual y para que no se la peleen, y tengan la suya cuando arriba este lote N2022 a sus tiendas, esta vagonetita Volvo, la 240 tipo Drift Kart, dominando completamente este lote, los coches tipo vagoneta, y los modelos a escala de Volvo, tenemos la 850 State, se ve bien, se ve bonita, se ve llamativa, se ve elegante, una muy buena camioneta, no, vean, está muy bonita, y la vamos a comprar, esta Nissan Maxima Drift Kart, tiene todo para ser de las mejores sorpresas del 2022, además, por este nuevo estilo de llantas, que está debutando en ella, se están acabando, se están terminando, tenemos, este gran 71, 2 Charger, adornado, con todo el estilo locochón, de R-Gards, en una base de pintura roja, que le va bien, la combinación de colores, para este tipo de coches, ultra llamativa, cumple perfectamente, lo que promete, no, vean, otro Chevy Belair Geyser, es el mismo diseño anterior, que fue en color negro, me parece, ahora cubriéndose totalmente, de pintura rosa, un acierto notable, son los rines, y vistas azules, que se aprecian increíble, en este casting, otra Lollux, y si, ya se habían tardado, en sacar otra, la versión en color rojo, con la que debutó, es actualmente, material de sobre, en los estantes, poco valorada, esperemos, mínimo, tener una de cada una, dos hileras de carritos, nos separan del final, y para todos los bikers, para todos los apasionados, por las motos, tenemos nuevamente aquí, la motocicleta, Air 980 Racer, está muy bonito, el diseño, con el logo BMW, encostado, que le da este toque, de distinción, saquenla como super, y verán que tan popular, se vuelve, la donita móvil, Donut Drifter, para todos los fast food, car collectors, ah no, venían pegadas, la orden era 2x1, quizá, otro gran Toyota Supra naranja, vehículo de Hot Wheels, altamente popular, y querido por muchos fans, de todas partes, no, que buen coche de Hot Wheels, el Connesec Gemera, un diseño complejo, bien adaptado, a un coche escala, la posibilidad, de tener el nuestro, nos emociona bastante, en cada lote, siempre está el protagonista, y el antagonista, el protagonista, es el super, y el antagonista, es ese coche nuevecito, que sabes que pudo haber sido super, pero que los astros, no se alinearon correctamente, para que lo fuera, pero que sabes, que algún día lo será, y eso es exactamente, lo que pensamos, para este Pagani Sonda R, por aquí, otro de los coches sorpresa, de este año, el vehículo exótico, exclusivo, Lotus Evija, debutando, en este lote, en color verde, junto con el Batimóvil, TV Series, que vale lo que pesa, en oro, muy buena combinación, de casting, ambos, se acaban, con este Cyber Speeder, haciendo un montón, por aquí, otro de estos vehículos, altamente tecnológicos, que sin duda, verás colgado, en tus días de cacería, de los últimos, un Lancia Delta Integral, de los autos, cuyo diseño de rally, es verdaderamente bueno, Hot Wheels, un destacado ganador, de competencias, formando parte, de este lote, al igual que el anterior, no, de los últimos, otro Batimóvil, versión Arkham Asylum, hay muchos ya, guárdenlos por ahí, y cerrando, el lote N 2022, penúltimo del año, vean, vienen tres por caja, el legendario coche de Batman, de la serie de los 70's, en esta renovada, y llamativa versión, en color dorado, que buen lote, nunca nos habíamos sentido, tan satisfechos, y eso, que solo se los estamos mostrando, así como, nunca habíamos estado, tan agradecidos, de asistir, a uno de los mejores eventos, para coleccionistas, de este año, los 100 de Mad Hunter, donde pudimos conocer, a uno de los mejores, coleccionistas y youtubers, del mundo de Hot Wheels, Marvin Hot Gummies, chécalo, si no lo has visto, te dejo el link, en la tarjeta de la esquina, ¿Cómo lo vieron? Viene bien, ¿no? ¿Qué piezas te gustaron? ¿Cuáles buscarás? Nosotros, ya queremos el 94, Audi Avan, el Sonda R, los Lotus, y los Volvos, ¿y tú cuál quieres? Escribe lo que abajo, en los comentarios, te dejo mis redes sociales, por si gustas seguirme en alguna, regálame un like, para seguir haciendo contenido de calidad, comparte, para llegar a muchos más coleccionistas, te mando un supertags de corazón, y suscríbete, para que no te pierdas las sorpresas que vienen, en los próximos videos, te mando un saludo, y te deseo suerte, en tus próximas cacerías.